Hola Wikis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es David Ortiz. Y el mío, Brenda Sánchez. Y esto es WIKI SIVAR. Hola Wikis, y como ustedes vieron al principio, nos hemos venido a otro rinconcito de nuestro querido El Salvador. Y en esta ocasión nos hemos venido aquí al Puerto de la Libertad, que muchos lo conocen y otros no. Pero en este video ustedes se van a dar cuenta que hay lugares donde podemos comer, disfrutar de una minuta, e incluso hacer una compra de algún pescado. Pero ustedes lo van a ver en este video, les vamos a llevar las mejores tomas también. Vamos a ver qué nos encontramos, vamos a ver qué podemos ir a degustar. Así que pendiente de este video, quédense con nosotros. Y bueno, estamos aquí en el monumento más famoso del Muelle de la Libertad, la Plaza del Muelle. La verdad es que ha cambiado bastante, luego de bastantes años que no me asomaba por aquí, sí que ha cambiado bastante, la verdad, y me gusta mucho el ambiente que se está tornando, la seguridad, increíble. Totalmente un cambio, yo digo que al 100, porque yo recuerdo cuando yo estaba pequeña y me traían acá, este lugar era sumamente diferente. Era, aquí era todo, bueno, había carpas, es un cambio bastante increíble y que sí, los invito a los que no conozcan, visitar este lugar. Pero creo que gran parte de eso se debe a que aquí han construido un gran mercado y ya lo vamos a ir a ver y la mayoría de las ventas, pues, se han ido para allá. Ese creo yo que es una de las razones por la que aquí, pues, ya no hay tanta gente, la verdad, y se mira más ordenado. Esto es bastante bien. Vamos a ir a ver aquí un poquito la plaza, vamos a caminar aquí por la plaza un ratito y a ver qué nos encontramos. El típico comedorcito que estaba acá, como que simula un barco, todavía sigue y eso me gusta. Míralo por allá. Yo creo que me llena como de una especie de sentimiento con ganas de hacer muchas cosas, con ganas de ir a meterme a la playa, con ganas de ir a ver si puedo ver aquí algunos lugares donde haya piscinas. La excusa de que ya no hay tanta seguridad, pues, creo que esa ya no es tanto excusa, porque ahora sí que hay bastante seguridad. ¿Qué tal, David? Si para refrescar un poco vamos a comer una minuta, una fruta o algo, vemos que... y también se la jugaron a ellos. Ey, mira qué chivo. Esa idea sí me ha gustado bastante. Bueno, vamos a comer una rica minuta. Yo voy a ver si como pues una mangoneada, si me encuentro una mangoneada y ella pues del sabor que a ella le guste. Vámonos ya. Ay, qué rico. Ya me vine aquí a pedirme una minuta. ¿Cómo se llama este lugar? Aquí, ricas minutas. Fe en Dios. Minutas, fe en Dios aquí en el Muelle de la Libertad para que venga a disfrutar bien riquísimo y que se refresque este calor que está bastante fuertecito, la verdad. Miren nada más qué mintón el que me van a dar. Sabroso, lleno de frutitas. No, hombre, aquí sí vamos a disfrutar bastante. Así que... Es que El Salvador tiene todo. El Salvador es un paraíso. ¿Qué más decir, la verdad? Miren nada más este banquete que me acaban de servir acá. Está riquísimo. Esto que ven acá es jalea y leche condensada. Vamos a darle una probadita. Bueno, como pueden ver aquí atrás de nosotros está el muelle. Vamos a ir a ver qué tienen de venta y recuerde que si usted quiere venirse para acá solo escríbanos a nosotros y nosotros podemos incluso ver cómo hacemos para que usted tenga las facilidades de venirse a echar un tour aquí con nosotros. Bueno, chicos, aquí andamos ya en el muelle. Vamos a echarnos unas listas de lo que están vendiendo aquí en los negocios. Aquí, bueno, usted, la mayoría de las personas ya saben qué es lo que venden acá, ¿verdad? Los típicos mariscos, las jaivas, los camarones, para hacerse el cevichito, ¿verdad? para prepararse el famoso ceviche de camarón y el coctel de conchas. Aquí lo puede encontrar a un precio bastante accesible y eso es lo que, y eso es la razón por la que muchas personas de hecho, vienen acá. Si ustedes pueden observar, estar completamente despejado, y de hecho, el día hace un día bastante bonito, ¿verdad? Bastante soleado, ustedes pueden venir a broncearse un rato, si se quieren bañar, pues, no se olviden de su calzoneta y si no, pues, aquí hay bastantes ventas también de trajes de baño, calzonetas, como ustedes gusten. Pero lo bueno es venir a disfrutar de este clima, que es bastante rico, ¿la ves? Porque sí es rico, ¿verdad? Está sabroso, la verdad, ustedes lo pueden ver aquí en la cámara, unos paisajes riquísimos, así que cuando ustedes quieran venir, pues, aquí les estamos mostrando lo que se van a encontrar. El pescado es fresquísimo, miren. ¿Qué tipo de pescado se lleva como pescado? Turpinita. Turpinita. Sí. Oh, qué bien, ¿eh? ¿El precio de esto? Cinco, la puñada. O, cinco. Cinco dólares. Cinco, mami, la puñada que le guste. Gracias. El precio está bastante cómodo, ¿verdad? Bastante cómodo, como les mencionaba, que allá hay, en la ciudad, pues, es mucho más el doble, quizás, por el transporte, el local que se paga, pero aquí ustedes lo van a encontrar fresco y de primera mano. Y miren, así es como suben las lanchas acá en el puerto. Observe, observe, observe. Miren, 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 miren. Ahí está, mira. y ahí viene todo el producto fresquito, recién salido del mar. Miren los rojos, los rojos, ese es los rojos. Opa, miren lo que traen ahí nada más. 30, 30. Wow, wow. A 25, el que quiera. A 25, miren. 25 dólares por ese pescadote. 25 dólares por ese pescadote, la verdad es que es una buena oferta. Y si se llena de gente, la verdad, se llena de gente, la verdad, que pueden ver. Nomás bajaron la lancha, todas las personas empezaron a juntarse. y es que la verdad es que ese pescado ha de pesar unas 6 libras quizás. La verdad es que es un precio bastante bueno. Se miraba fresquísimo. Un pescado recién salido del mar, del océano, para tu mesa. Al solo verlo, le dio hambre. La verdad es que sí. Y bueno, vamos a ver qué más nos encontramos por allá, en la costa de aquí del Muelle de la Libertad. ¡Gracias!